Solo quiero mirar a las nubes y ya no existe medicina ¿Por qué he vuelto a enamorarme, enamorarme de esta nube que es de pegatina? Las aceras son de barro y cuando me llueve marzo se me canteran los armandos Y llego yo a mi casa al canto, nubes de pegatina, parolas de serpentina Marineros de los mares con la ola de cartulina Nubes de pegatina, parolas de serpentina Marineros de los mares con la ola de cartulina Nubes de pegatina, parolas de serpentina Marineros de los mares con la ola de cartulina Nubes de pegatina, parolas de serpentina Marineros de los mares con la ola de cartulina Nubes de los mares con la ola de cartulina Nubes de pegatina, parolas de serpentina Marineros de los mares con la ola de cartulina Solo quiero mirar a la rube Y ya no existe medicina amor Ay, por qué muerta enamorarme, enamorarme De esta nube que es de pegatina De esta nube que es de pegatina De esta nube Que es de pegatina Bueno, un tema de los delincuentes Que me habéis pedido muchos de vosotros Y que luego explicaré los acordes Y cómo lo he hecho Deciros también que he puesto una pequeña esponja Que no presiona demasiado las cuerdas Porque son ciertas horas de la noche Y aunque estoy en un sitio donde no se me oye mucho Pero como no es totalmente hermético Pues he preferido bajar un poquito el timbre de la guitarra Y dejarlo así De todas maneras, haré un tutorial y explicaré a ver qué os parece Que vaya bien